¡Suscríbete! ¿Y no me cuentas nada más? ¿Todo bien? Sí. ¿Bien? Bien, bien. ¿Quién era? No sé, no lo miré. Me quedo con los padres y Jorge de antes, cuando hacíamos intercambios de parejas y esas cosas. Neus, a tu novio le tienes que contar todo. No me digas a mí que a tu mujer le cuentas tú. ¿Cuánto tiempo hace que no nos veíamos? Mucho. Doctor de Normo. ¿Cómo va esa jubilación? Hombre, jubilación, jubilación. Jefe de ophthalmología, pero otra vez con las mentiras. Tócame las tetas. Ahora.